mi gente mi gente el día de hoy vamos a hacer un vlog porque vamos para sesión de fotos sesión de fotos sesión 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 de fotos y yo que dije y yo que dije no, no estaba en el río no estaba en el río es que lo que pasa es que donde vive mi mamá cerca mire, ya les muestro siempre se inunda el canal es un canal este es el canal este es el canalcito que se inunda todo todo hasta acá oigan, vamos a tomar unas fotos en familia de Nadia que ya nos vino diciembre entonces yo nunca nunca nos hemos tomado tres años fotos bonitas y nadideñas entonces los dejo con Mema lo que pasa es que el día de hoy se murió el perrito de Mema que se llama Thor se murió entonces hoy fuimos hoy fuimos hoy fuimos a enterrarlo al perrito no fuimos a enterrarlo allá fue algo tan o sea estamos tristes digámoslo así porque mi mamá es que está más más triste pero hubo algo tan incómodo que pasó y pasó acá acá en el negocio fue algo tan incómodo porque pues Mema estaba llorando y eso por la pérdida del perrito y es obvio y y llega el papá de Mema llega a dejar la pala en la parte de atrás del baúl y le cae ese puto baúl en la cabeza a mi tío y lo más importante es que yo vi yo vi cuando le cayó y yo apenas vi por el espejo por acá por el espejito yo vi yo era así aguantado porque Mema pues Mema imagínese estaba mal y yo no yo no me voy a reír y ya está aguantado cuando mi tío se iba para la ventana al lado y dice me cayó en la cabeza para ver suelta la risa pero fue una risa fue una risa como triste porque mi mamá estaba mal pero se rió y yo aproveché y solté la risa también bueno ya ahorita les voy a grabar ahorita les voy a seguir grabando a ustedes para donde vamos quienes nos van a tomar la foto y como va a ser todo esto de esta sesión de foto listo este lugar es en un edificio bueno son unas torres en el último piso en el cuarto y las dos escaleritas buenas permiso buenas qué más pero está bonito y la abuela ay abuela dice que abuela ya no le gusta que le gana abuela no no le gusta que le gana abuela lo que yo soy muy nueva siguiendo los dos por eso no lo sabía entonces de aquí de ahora en adelante como le puedo decir mita mita que hizo de ahora en adelante será mita ah pero es bonito tiene todo eso pero usted totalmente tiene todo esto para la foto o siempre lo tiene así no este escenario esta decoración es exclusiva para atender a las familias jucateñas las que se van a regular su sesión fotográfica de navidad tan pronto termine ya todo lo recogemos y queda limpiecito y acá es donde hacemos las sesiones de fotos de los bebés y las embarazaditas y las familias ah ok ok mira bueno Chimenea ella me dice a mí busque su mejor pinta para las fotos mire mi mejor pinta esa es la mejor pinta esa si esa es la mejor pinta esa la de siempre esa es la mejor siempre pone la mejor bueno a mí me dijeron que me sintiera como como si estuviera en mi casa entonces ya pasé casi todas las medias las tengo rotas y precisamente mire no queda quien va para mí casi me roba las medias nada nada son de mi mamá son de quien dinero de mi mamá siempre va a tener la costumbre de las medias de Emily o de la mamá y los calzonos también oigan y no tienen hasta galletitas ¿no? obvio sí son de verdad o son de pruébelas a ver háganla prueben si es de verdad sí es de plástico si es de plástico de verdad mi mamá es de plástico es de plástico ustedes también ah no trajo no trajo no sabía no le dije no pero se me dijo que o sea yo pensé que era una que con o sea que combinaramos todos pero la rosada le combina con el árbol yo tengo rosada ¿y usted si trajo papito? ¿si trajo ropita? si si con los zapatos le combina con los zapatos ella me decía pero por favor procura traer ropita así como elegante y yo y este es mi decir este es mi decir siempre las suaderas y franelas y gorras ok listo ya vienen las fotos vamos a hacernos ahí ya le vamos a mostrar como nos van a tomar las fotos o sea que que es lo que vamos a hacer listo esto es así como tenemos uno que ve es que entonces las heras es mi tierna todo el tipo porque aquí ¿se va a ser la vez ¿se va a ver? ¿se va a ver? ¿se va a ver? uno solo se va a ver ¿se va? ¿quién fue? ¿quién fue? Espera ¿se va? ¿usted? ¿jajajaja ¡Gracias! 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 Oiga, para acá no es esto, ¿no? También le ponen a uno para hacer galletitas y todo, nadieñas, ¿no? Y ahí de paso le toman a uno las fotitos. O sea, es muy completo todo esto. Y las galletitas nos las llevamos nosotros, ¿cierto? Nos vamos a hacer galletas. Oye, sí. Voy a aprender a hacer galletas para ahorita para diciembre. Ustedes vienen a hacerse la sesión de fotos familiar navideña y se llevan gratis la receta. Ah, ahí se la hagan, ¿eh? Y las galletas. Y las galletas. ¡Ey, hambrián! Y ahí ya está en tu frantera. Vamos a la casa, ¿eh? Esto lo vamos a mostrar como que hay en la foto. Bueno, lo que vamos a hacer acá nosotros, ¿eh? Bueno, ya, ya. ¡Ay, mira, ya está los tiburritos! Y para que ya se hace. El día de hoy ya está el sur. ¡Porte a mis enra. ¡Porte a mis enra, ficha! ¡Porte a mis enra, ficha! ¡Porte a mis enra! Venga, pues quiero a mis enra. ¡Machión a mis enra. ¡No, no, no, no! ¡Que te te metes mucho! ¡Portisco! ¡Porte a mis enra! ¡Ah! ¡Porte a mis enra! ya está la máquina ¡cállate! 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 ¡púshime! ¡mááá! ¡cállate! ¡Bueno! tú le ayúste ahorita le echa un poquito aquí pero no lo voy a prender ¡emily! 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 o sea, haces unas arepas quemadas pero una delicia Y sin sal, ¿no? O sea, la arepa es A la salida, sin salida Y el chocolate es pura agua Pura agua A la salida A la salida A la salida No ¿Está inhalando usted algo, Mita? Miren, yo no sé Miren Sí, claro Emily quiso hacer hoy las galletitas Ya que el novio ve el video Miren Ok, miren, ajá Emily corre de ahí Tras de... Ah, ok Este puede ser Emily Este puede ser Emily Este es el otro Así atrás ¿Está saliendo? Venía enfermera de noche para nada ¿Papá? ¿Ah? ¿Es el papel de mantequilla que yo? ¿Es el papel de mantequilla que yo? Adiós Cuando uno está el papel de mantequilla que el amigo Alguien Alguien Miren ¿Cuál es el papel de mantequilla? No 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 Yo creo que estamos curiendo un montón. ¿También? Si quieres acá dos. Ah, no. Es que cuando estamos en la pinta es mejor. A ver, tú la vaso. Es de esta acción. No, es de esta acción. No, es de esta acción. Yo, mire, mire. Yo, yo. ¿Estás agarradito? Me salió. Pero pegadito. No, pero. Póngala acá. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Aquí, aquí, aquí. Callame. Oiga, terminamos de hacer las galletitas. Y ya las vamos a mostrar una por una. ¿Listo? No, mire la suya acá. Espere, papi. Esta, ¿quién la hizo? La mía. La hizo Harrison. Ya me la estoy comiendo. ¿Cómo se llama? Un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. Esto la hizo Emily. Emily es la mejor. ¿Esa la hizo Aleja? Esta la hizo mi señora. Aleja, amor. ¿Esa la hizo? ¿Esa la hizo? Esta la hizo Emily. ¿Esa la hizo Emily? ¿Dónde está? ¿Ya la está comiendo? Bueno, mi mamá hizo un arruguito de aleja. Negrito con vallenita. ¿Eh? Y la mía. Espere, la quito acá porque me levantaron acá. No, papá. No, papá. Mire, el regalo. Entrégueme el vuelo. Papá, el regalo lo daré. Esta. Esta. La hice yo. Pensando en mi mamá. A mí me entregaron una galleta así, miren. A mí me entregaron una galleta así. Yo pensaba que esto era la cabeza. Pero había que voltearla así. Para que quede así. Y así fue como quedó. ¿Si aparece o no aparece? Gracias. Qué bonito. Tenía una arruguita acá pero se le cayeron. Pero ahí se parecía a mi mamá. Esto fue todo lo que hicimos acá. Donde Mónica. Mónica tiene una especie de estudio. Que le puede decir. Donde puede tomar sesión de fotos. Acá en Cúcuta. Sobre Navidad. Cuestión es Navidad cuando hacen vainas de Halloween. ¿Y tú esa vaina también? No, Halloween no. Quizás el próximo año. Sí, nuestro fuerte. La fotografía infantil. De maternidad. Y de familia. Y la temporada navideña. Ok. Entonces miren. Si ustedes quieren una sesión con ella. Se pueden contactar al número que les voy a dejar por acá. O al Instagram. Para que vean todo esto. Ahorita les voy a mostrar las fotos. Para que vean cómo quedaron. Y ustedes vayan. Escriban los comentarios. Si les gustaron. O no les gustaron. Que yo sé que les van a gustar. Porque ya las vi. Y quedaron bonitas. ¿Listo? Entonces gracias Mónica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir esta experiencia tan bonita en mi estudio. Para mí todo esto es completo. Porque lo ponen a uno acá. Yo te hice con la familia. En la chimenea. Por acá es que tienen completo. Y también tienen acá la cocina. A uno le pueden hacer las galletas navideñas. Y también le pueden tomar fotos a uno. O sea es un plan para familia. Familiar. Familiar. Gracias. Nuestras sesiones navideñas son totalmente familiares. Familiar. No es para un niño. Que para una sola persona. Familia. Ah. Ok. Que la familia vengan a compartir con nosotros experiencias inolvidables. Ah listo Mónica. Muchísimas gracias. Ya saben mi gente. No se olviden suscribirse. Ativar la campanita. Comenten si les gustaron las fotos. Que ahorita se las voy a mostrar. La foto. La foto. Ahorita se las voy a mostrar. Listo. Entonces gracias Mónica. Gracias a ustedes. Los esperamos. Escriban. Contacten. Antes de que se acoten los cupos. Oiga si. Los cupos los estamos vendiendo desde el mes de septiembre. Y nos quedan pocos. Ah. Así que el momento de comprar es ahora. Ok. Entonces ahí les voy a dejar contacto de ella. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Chao Amita. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.